¿Qué es la restauración conservadora? En Argentina, en América Latina y tal vez lo sucedido en el día de ayer, lo que está sucediendo en el día de hoy, lo que está circulando con los medios, la preocupación de los medios de prensa acerca de la repercusión en el gobierno, en la familia, de lo que sucedió en el día de ayer. Realmente, uno piensa, siente qué mundo, qué sociedad que Argentina tan deshumanizada está viviendo. Se perdió cualquier mínimo resto de humanidad en relación a lo que estamos viviendo. Y me parece que, bueno, en ese sentido celebrar que acá en la facultad sigamos apostando a la construcción colectiva. Como se decía, bueno, ayer fue la elección, la reelección de Graciela Comunicana, pero representando un proyecto colectivo. En mi caso, en el instituto, bueno, es diferente porque es un tema del concurso, de los mecanismos previstos en facultad, pero también tiene que ver con una apuesta en el proyecto de construcción colectiva. Nada, mientras sigo hablando, Santiago Maldorado se fue combinándome, interrogando, preguntando y se vuelve, la verdad que se vuelve muy difícil. Pero bueno, había pensado algunas cosas en relación al tema de la mesa que nos convoca, que se llama, que dice, Bajo la lupa, la educación necesaria, protagonistas, debates y perspectivas de transformación, ¿no? Entonces, bueno, pensaba que muy bien preferir más bajo la lupa, porque en realidad escribió un artículo en relación a los docentes, y cómo los docentes están bajo la lupa y bajo la mira de las propuestas educativas de este gobierno, bajo la lupa y la mira de los organismos internacionales, del Banco Mundial, bajo la mira de organismos ONG como el Diálogo Interamericano, bajo la lupa del Periódico de Ideas, donde se señaló que parecería que los docentes y los docentes sindicalizados, los sindicatos docentes, son el obstáculo a cualquier proceso de transformación necesaria, de lo que ellos ven como necesaria, así que, bueno, el tema da para contar. Pero se habla de la educación necesaria, ¿no? Y bueno, nosotros acá, si hablamos y miramos de la universidad, cuando hablamos de la educación necesaria, no sé si lo pensamos, si lo planteamos, pero ahora llegamos a conversar, con quienes venimos discutiendo hace mucho el tema de la universidad, de, por un lado, los planteos de Darcy Ribeiro y de lo que González Casanova planteaba, ¿no? La universidad necesaria en términos de pensar el compromiso social de la universidad y poner la producción de conocimiento de la universidad a circular en el espacio público en función de la obligación que tenemos como instituciones educativas, en este caso de la universidad, creo que cabe a las instituciones educativas de gran nivel, que cabe a los sindicatos, a los movimientos sociales, que es la obligación de poder contribuir con lo que podemos, en este caso es la producción de conocimiento, a pensar alternativas a hacer la transformación que mejoren las condiciones de vida de nuestra población. González Casanova, como se preguntaba, la universidad necesaria del siglo XXI, él decía, cuando nos preguntamos qué universidad es, decía, me parece muy interesante, no la que queremos en circular, sino la que se necesita en lo plural. Creo que el observatorio pasa por ahí, no la construcción de conocimiento que creemos que es singularmente, como hacen muchas funciones, pero están dedicadas a la producción de conocimiento, a la circulación de informes, sino esta idea de cómo construimos una mirada de educación que queremos en términos plurales, en lo plural, en términos plurales, en términos de colectivo, y en términos plurales, en términos de pluralidad de voces, que puedan confrontar ideas, perspectivas, ese es el lugar en el que nos cambia la universidad, para poder ser un espacio donde diversas miradas, perspectivas puedan confrontarse, en el espacio público, en la arena pública, argumentar, debatir, discutir. González Casanova decía, la que proporciona soluciones armónicas entre las partes e impuso el desarrollo de la verdadera democracia, la ciencia, la tecnología y el humanismo. Y escribía esto en contexto ya, bueno, a fines del siglo XX, cuando las políticas neoliberales y no conservadoras manufacturaban la crisis de la universidad, de modo tal de que la respuesta sea la polarización. Y hoy nos volvemos a encontrar frente a una situación similar. En lugar de hablar de, ya, pero también de crisis del sistema, básicamente lo que se plantea, es un discurso no solamente de quien fue ministro de Educación de la Nación, sino que ya se venía discutiendo cuando era ministro de Educación de la Ciudad, en ese trabajo que publicaron con el actual director general de escuelas, Sánchez Sini, que se llamaba Ahora Calidad, donde justamente lo que planteaban era la idea de crisis asociada a la idea de fraude educativo. Hay mucho más que les salió en la escuela, pero el resultado muestra que esos chicos no aprenden. Se aumentó la inversión en educación, ellos hablan de gasto, hay más visto educativo, pero resulta que los estudiantes no aprenden. Siempre se ven, solamente son las decisiones de la casa de la sala. Y a partir de manufacturar esta idea de crisis, entonces se enarbora la propuesta que es la idea de la revolución educativa. Si uno va a ir a la página del ministro y se dice la revolución educativa, lo que estamos llevando a cabo y le aparece en otra serie de puntos. ¿Cuánto río nos hace esta idea de qué entiende por la revolución educativa el gobierno actual, qué entiende por transformación, en un único término que lograron dotar de sentido y que nos dejan a nosotros en una posición completa, porque son el cambio, son el futuro, son la transformación necesaria, son el siglo XXI, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, entonces, bueno, González Casanova hablaba de privatizar la conciencia de los líderes para adaptar los planes y programas a la existencia de las empresas, ¿no? Y nuevamente estamos viviendo un contexto diferente, pero una nueva oleada donde se quiere acoplar a nuestro sistema educativo y la universidad a las demandas del mercado. Este sistema educativo funcione acoplado a las demandas del mercado y el mercado le dice clave de empresas, clave de lo que el coloquio de IDEA discute y considera como propuestas necesarias de transformación. En este sentido, entonces, nos parece importante celebrar esta apuesta a la conformación de este observatorio, como decíamos, ahora, por ahí la idea del observatorio, que ponía también bajo la lupa, nos gustaría también poner bajo la lupa a los funcionarios, a los responsables de las políticas educativas, poner bajo la lupa el financiamiento, poner lo que estamos haciendo en conjunto con la CETERA, creo que es una investigación que la CETERA lleva adelante y colaboro con Miguel Valdez, poner bajo la lupa en qué se utilizan los recursos públicos, por qué firmamos un convenio, firma el Gobierno de la Nación, un convenio con la Fundación Barbe, por varios millones de dólares para capacitar a los entes en liderazgo educativo, teniendo en cuenta, si suponemos que decidimos que el problema del sistema educativo es que no tenemos líderes y que hay que formar líderes, supongamos que le damos como punto de partida a esa base común, no hay en la Argentina universidades, ONGs, expertos que puedan dar curso en liderazgo educativo, necesitamos firmar convenios de inclusividad con la Fundación Barbe durante varios años, entonces, en ese sentido, sino que cuando nos interesa poner bajo la lupa, qué está sucediendo con la educación ahora. Y en los observatorios también se suma la idea de dar visibilidad y buscar otros canales a través de los cuales circulen públicamente lo que en estos espacios, en conjunto con otros colectivos, se va produciendo. Nosotros apostamos a la producción y a la construcción pública del conocimiento y a la discusión y circulación pública de ese conocimiento. Creo que en esta condición de casualidad también la presencia de claxos que tiene que ver con espacios donde apostamos a la circulación pública de lo que se produce en estos espacios y en estos lugares. A otra forma, porque ya lo venimos haciendo, la facultad lo viene haciendo, lo venimos haciendo en nuestros espacios de grado, de cobrado, las maestrías, la universidad, en diversos espacios y el observatorio viene a sumar un espacio más a esta construcción colectiva y a este dar visibilidad pública al conocimiento que construimos. Pero esto también se suma a otra cosa, con esto que se va a hacer una cuestión de tiempo, que tiene que ver, no hablamos de perspectivas de transformación, hablamos de protagonistas, de protagonismo y hablamos de debate. Queremos contribuir al debate público, queremos que en el espacio público se escuchen otras voces voces que aparecen acalladas, las voces de los docentes que cotidianamente construyen escuelas, las voces de los profesorados que cotidianamente forman docentes, cuando la voz pública dice no sirve lo que se hacen los institutos o lo que se hacen las escuelas no sirve porque los alumnos no aprenden o porque los alumnos abandonan la escuela secundaria, porque los alumnos toman las escuelas y no solo toman las escuelas, sino que en esas cosas se produce un abuso, como si el abuso es un problema de las tomas. Bueno, queremos nosotros poner otra voz que pueda confrontar con esas voces o esa voz hegemónica que está ocupando y que va expandiendo en los espacios, en alguno de los espacios públicos existentes, a ver, es decir, si los medios son los espacios públicos, Juan Público es el espacio de internet, etc. Pero bueno, queremos nosotros apostar a esta difusión, a esta construcción de conocimiento y que tenga la función que tiene que tener el conocimiento de la universidad. Formar profesionales que puedan cuestionar el orden social con un objetivo, que es transformarlo al servicio de las necesidades, de los intereses, de las demandas que la mayoría mundial. Y esperemos que el observatorio sea un hito más en esa construcción colectiva, el servicio de la educación popular, de la educación de la investigación de la universidad, de una educación más humanista, donde nos vamos a seguir siempre preguntando, no solamente por Santiago Maldonado, sino exigiendo juicio y castigo a todos los culpables de todos los hechos que han sido cometidos a lo largo de toda nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.